Vas a dar en caña tú, compañero, ¿qué dices? Ya verás, ya verás, co. Hola, qué niño más gordo y feo, tío. ¿No hay tejada? Seguro. De ruedas. Pa' la bahía, pa' la bahía. Pero co... Co, vehículos personalizados ponen que sí, los mierdas. Ya está, co, ya hemos perdido. Pues sí, eh. Yo por lo menos sí que he perdido, tío. Co, yo cuando pone vehículos personalizados, ponéis, cuando veo sí, ya digo, co, a ver si me quedo quinto. A ver si me quedo quinto. Ya, que yo también he ganado alguna. Ya, ya, que yo he ganado... Yo también he ganado alguna, ¿sabes, no? Claro, pero es que yo no soy un guarro como ellos, ¿sabes? Pero, ¿cómo que no? Si tú eres el más guarro de todos, ¿eh? Yo adelanto por el interior. Yo adelanto por el interior. Pues como tal, ante a ti te caíste, macho. ¿Por qué no sabías qué hacer? En X-Frot, en X-Frot. Ah, ya te digo, ¿eh? Co, tu oferta vas a pillar coche personalizado, ¿no? Lo digo por apostar por ti, Co. Cinco, cinco pabeles. Aquí la nubi. ¿Qué pasa? He hecho blanco, Co. Pero qué blanco, si soy negro. Eh, flipas, tío. Cuídate, Diego. ¡Hola! ¡Hola! Que voy de verde, que parezco una piruleta. Yo también voy de verde. ¡Vamos, vamos! Esta la ganamos, loco. ¡Mé! ¡Mé, me, me, me! ¡Mé! ¡Mé! Ahí se pasa al principio, ¿eh? Que ahí se decide todo, ¿no? Aquí se... En la primera curva, en la primera curva se decide todo. Que van todos con el X-80, ¿eh? Los cabrones. Ya. Pero mejoraos. Pero mejoraos, a ver. Nada, nada. Que nos pillamos, que nos pillamos. ¡Venga, va! ¡Pah! ¡Pah! De primera... ¡Ay, qué salida! ¡Ay, qué salida! Ya empiezan a chocar los mierdas. ¡Pillo el rebufo! ¡Uh! ¡Pillo el rebufo! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Que me están chocando! ¡Qué cabrones! Yo estoy detrás ahí, ¿eh? Durísimo. El isma está por ahí, el cabrón, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. ¡Pero! 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 ¡Pero el rebufo! ¡Pero el rebufo! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Qué hijo de puta, cabrón! ¡Qué hijo de puta, tío! Es que se lo van a reventar ahí. ¡Que es que me han reventao! ¡Es uno judíos esta gente, mamá! Yo octavo, tío. Mentira, que estás delante mío, maricón. ¿Cabrón, el séptimo? Ah, pero no has dicho último. ¿Qué va? Espera, que paso por la derecha. Ay, ay, tú déjame pasar. Tú déjame pasar. ¡Qué hostia me ha dado! ¡Tira, loco! ¡Qué hostia me ha dado, eh, tío! Por tu culpa, cabrón. Te la has palmao, eh. ¡Jo, ya te digo, eh! ¡Qué gilipollas, co, de gente, co! ¡Me la ha jugado! ¡Pero quítate de maño! ¡Quítate! ¡Pero cómo eres así! ¡Pero cómo eres así! ¡Cabrón! ¡Qué piñazo, que piñazo se acaban de meter! ¡Qué asco, tío! Es que así no se puede jugar. Te das sin querer porque te has puesto por medio, eh, maricón. Sí, no. Por medio. ¡Claro, tío! Te has metido por medio, co, chacho. ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Qué maricón! ¡Hola, cómo me choca el cabrón! ¡Hostia, es que desgraciado, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué bien 12, co, pero qué es esto! ¡Yo voy séptimo, tío! ¡Sesto! ¡Quinto! Yo pillé cero coma, pero, co. Yo veo que vas a pillar tú, al menduco. El cabrón y no le dice nada, eh. ¡Cabrón! ¡Cob, pues denúncialo, co! ¡Denúncialo, denúncialo! ¡Que yo te ayudo, eh! ¡Pero, co, que es que flipas! ¡Que la peña es guarra, pero lo siguiente, eh! ¡Lo siguiente! ¡Aguarro! ¡Cob, que yo iba quinto y un pavo estaba a mi lado y me ha chocado, eh! ¡Sí, sí! Y ahora voy cuarto. Y luego, 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 has venido a por mí. ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡Si te has metido tú por medio, cabrón! ¡Pas no dejar de pasar! ¡Pero te voy a meter por medio! ¡Cob, ahí frenas! ¡Ahí frenas! Te has metido por medio para no dejar de pasar, co. ¡Bujarretas! ¡Eso es verdad! ¡Décimo, décimo! ¡Remontar, remontar, listo! ¡Sí, yo voy tercero, chavales! ¡Yo voy tercero al lado del segundo, te lo juro! ¡Bueno! Con mis amigos los pipinelas. ¡Pero míralo! ¡Otra vez, tío! ¡Que te jodan, tío! ¡Que te jodan! ¡Maricón, que te jodan! ¡Que me ha atascado, tío! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Sesto, tío! ¡Es que es impresionante! ¡Séptimo ahora! ¡Sesto! ¡Décimo! ¡Que yo no os pillo en un santiamenea, estos desgraciados! ¡Oh, pero cuántas vueltas son! ¡Que me cago en la puta! ¡Ni idea, tío! ¡Que me están jodiendo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, qué vas a hacer tú! ¡Chalao! ¡A mí si no me choca nadie, gana! ¡Que siempre que lo viste, lo hace! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí se me quitan las ganas de vivir, eh! ¡Cuándo me acenero! ¿Pero desde cuándo has tenido ganas tú, maño? ¡A ver a cuánto tengo al fin! ¡Ah, ya es la meta, tío! ¡En serio! ¡Que cabrones, tío! ¡Que cabrones! ¡Venga! ¡Yo voy para NF! ¡Se terminó el vídeo! ¡De los gordos, eh! ¡De los gordos!